Estamos en la cita previa a Expo Llanos 2023, una cita que se da aquí en el municipio de Yopal, aquí a unos escasos 10 kilómetros, ya estamos viendo toda la ganadería, 550 reces estarán en estos corrales para la exposición, para los remates, para todo, realmente es un espectáculo que en Casanare nunca se ha visto, no solamente por la exposición, por la calidad de los ganados, por los visitantes, por los participantes, sino por toda esta estructura que se ha dispuesto para este fin. Estamos en Expo Llanos y nosotros estaremos llevándole toda la información de lo que suceda, de lo que acontezca aquí. DF Casanare está en los momentos cumbres de la historia del departamento y sobre todo en los momentos en que se desarrollan eventos que llaman la atención de todos los colombianos. DF Casanare, nos oyen, nos ven, nos creen, aquí siempre, siempre de la mano con la gente de Casanare. Toda la economía que se mueve en torno a este gran certamen, todo eso será visto durante los próximos tres días aquí, en esta estructura grandísima, grandísima que ha dispuesto el frigorífico frontino. De verdad que estamos muy halagados nosotros de poder llevar toda esta información, de ver todo este espectáculo, que es algo que va inmerso con los llanos orientales, el gran espectáculo de la ganadería. Esto es Casanare, esto es DF Casanare.